¿Qué es el petróleo WTI? ¿Qué es el petróleo WTI? ¿Qué es el petróleo WTI? Con esto, los límites a los precios a las exportaciones de crudo y petróleo refinado de Rusia podrían obligar al país a reducir la producción entre un 5% y un 7% para el próximo año. Los resultados de la encuesta Pulso Social para Colombia del Departamento Administrativo Nacional de Estadística muestran que en noviembre el indicador de confianza de los consumidores retrocedió a 31.9 puntos desde los 33,2 puntos observados desde octubre. El mayor cambio se demostró en la pregunta acerca de cómo será la situación económica del hogar en 12 meses frente a la actual. En el trimestre intermedio entre septiembre y noviembre del 2022, las ciudades con mayores resultados para el indicador de confianza fueron Cúcuta, Neiva, Barranquilla, mientras que los resultados fueron Villavicencio, Bogotá y Cartagena. Y la noche que llega, por supuesto, porque esto afectará evidentemente el bolsillo de los colombianos de cara al nuevo año con las alzas de los combustibles, por supuesto, y también lo que es la expectativa de lo que será la reforma tributaria. Que recordemos para el mes de septiembre, octubre del año 2023 verá reflejado su alto costo en los alimentos que llaman ellos ultraprocesados y que denominaron como impuestos saludables. También habrá que decirlo que la DIAN ha concedido que desde el primero de enero del 2023 los negocios de gasto de comidas y bebidas deberán cobrar a sus consumidores el impuesto nacional al consumo, lo que también va a repercutir duramente en el bolsillo de los ciudadanos a la hora de comer en la calle. Así que alistémonos para lo que vendrá en este nuevo año en el marco del gobierno de Gustavo Petro. Las referencias del petróleo de la UTI Brent se valorizaron 0,03% y 0,56% después de conocerse la reapertura de algunas refinerías de Texas en Estados Unidos a partir de enero luego del paso de la tormenta Elliot. En más hechos, la aerolínea estelar, recordemos que muchos han hablado sobre ella, que iba a tener su primer vuelo entre Caracas y Bogotá el 28 de diciembre, el día de hoy, no tiene permiso por parte de las autoridades colombianas para operar la ruta. El Ministerio de Transporte y la Aerocivil, por medio de un comunicado oficial, informaron lo siguiente. La solicitud radicada para el permiso de operación en Colombia por parte de Estelar está siendo analizada para su correspondiente autorización. Hasta tanto no se emita una respuesta afirmativa, no tendrá operación en nuestro país, es lo que dice el documento. El vuelo que llegaría de la capital venezolana no tiene autorización para ingresar a Colombia. Además, la Aerocivil ha dicho que el aeropuerto El Dorado no tiene capacidad para recibirlo. Otro de los asuntos de los que se ha ocupado el gobierno Petro para tratar de restablecer esa ruta aérea. Del lado de Colombia, las habilitadas desde el territorio nacional para ir hacia Venezuela son Wingo, Sonlatan y Avianca. La primera, que es Wingo, está lista para oferta en la ruta Bogotá-Caracas, Bogotá-Medellín, Caracas-Medellín. Ambas con siete frecuencias semanales y se está a la espera del aval de que entreguen las autoridades venezolanas. Más noticias sobre lo que ocurre en Colombia, y es que, señores oyentes, ya se vence el plazo. El 30 de diciembre, para que algunos congresistas que deseen ser alcaldes, gobernadores, diputados o concejales, renuncien a su investidura de senador, de representante de la Cámara, para poder presentarse a los cargos de elección popular para los próximos cuatro años, empezando en el año 2023. Por ahora, lo que se sabe de la renuncia de algunos congresistas, es que, al parecer, Alexander López, senador de izquierda del pueblo democrático que ha militado en los últimos años allí, buscaría la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Se ha dicho que están en conversaciones para ver si logran convencer al senador Gustavo Bolívar, también, que deje su curul para que vaya a la campaña a la alcaldía de Bogotá. Aunque Gustavo Bolívar ha dicho que lo ha organizado, y aparentemente no es él el que vaya a renunciar, no se va a retirar para irse, por ahora es lo que él ha dicho, para irse a campaña a la alcaldía de Bogotá, como algunos lo están insinuando. Otros, por su parte, dicen que María José Pizarro sería la persona que, del pacto histórico, esté pensando en hacer un lado e irse como candidata del pacto para suceder a Claudia López. En la alcaldía de Bogotá. Por ahora se habla también de un representante de la Cámara que estaría pensando en salir de su curul para poder hacer política también a partir de las elecciones regionales de lo que se viene en Colombia. Vamos a ver cuáles son las movidas. El caso es que de aquí al 30 de diciembre tendremos la plana completa de quiénes son los que se mueven y hacia dónde se van a mover. La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó ayer martes que una medida de la era de la pandemia de COVID-19 utilizada desde el 2020 para bloquear el ingreso de cientos de miles de inmigrantes al país debe permanecer vigente. En un fallo, la Corte Suprema de Justicia extendió una suspensión temporal que el presidente de la Corte Suprema, John Robert, emitió la semana pasada. El fallo judicial establecido por cinco votos contra cuatro acepta al menos temporalmente una petición de 19 estados que alegaron que se verían desbordados por la llegada de inmigrantes y se levanta la norma del denominado título 42 y se abre la frontera. El gobierno federal pidió a la Corte Suprema que rechazara la postura de los estados, aunque también reconoció que poner fin a las restricciones de forma abrupta probablemente provocaría trastornos y un aumento temporal de las cruces ilegales en la frontera. Recordemos, doctor Londoño, que en marzo del 2020, el gobierno del republicano Donald Trump activó este título sanitario para poder expulsar sin demora a los migrantes que ingresaban sin permiso y eran detenidos en las fronteras terrestres. La aplicación de esta medida es inmediata, no admite recursos legales y no prevé el retorno automático al país de origen de los migrantes. Se prevén raras excepciones para determinadas nacionalidades como los ucranianos desde la invasión de su país por Rusia o para menores no acompañados. Activistas y expertos en derechos humanos consideran la medida una violación del derecho internacional humanitario. Consideran en particular inhumano impedir que un potencial solicitante de asilo formule su trámite en este sentido. La mayoría de los casos buscan migrar a Estados Unidos por razones económicas debido a la falta de oportunidades y de seguridad en sus países. Para terminar, doctor Londoño, la decisión de la Corte Suprema de Justicia se produce en un momento en el que miles de migrantes se han congregado en el lado mexicano de la frontera, llenando los albergues y preocupando a los activistas que se esmeran por encontrar la forma de atenderlos.